Las exportaciones a inicios de este año comparado con el año pasado han tenido un aumento de 9.8%, dijo Guillermo Jacobit, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, quien menciona que rubro se exportó más. Las exportaciones en el periodo del 1 de enero al 31 de agosto del año 2020, comparado al mismo periodo del año 2019, han tenido un aumento de 9.8%. ¿Qué es lo que esto significa? Que hemos tenido un aumento de los precios internacionales en 7.44%, que es lo que nos ha beneficiado considerablemente. Lo que ha también sucedido es que el oro ha tenido un comportamiento muy diferenciado. En lo que va del año, el aumento versus el año pasado, que ya por sí era alto, estamos hablando de 106 millones de dólares adicionales. Pero también tenemos otros rubros que se han beneficiado considerablemente, como la carne con 43 millones de dólares más, los frijoles con 25 millones más, el queso morolique con 11 millones más y el tabaco en rama con 9 millones. Jacobit menciona los destinos que tuvieron dichas exportaciones. ¿Cuáles han sido los principales destinos? Bueno, los Estados Unidos definitivamente es el mayor destino con el 46% de nuestras exportaciones. Y después viene El Salvador con 11, Costa Rica con 4, Guatemala con 4 y Bélgica, que es el primer país extranjero que se posiciona en los países donde nosotros exportamos. En este caso es en Europa, seguido por Taiwán con un 3% también. Y después Corea del Sur, nada más que estas son exportaciones que tienen que ver más con la parte del azúcar. Jacobi también dijo que para mejorar la economía se debe de abrir más mercados y alianzas internacionales. Definitivamente tenemos que abrir nuevos mercados, eso es importante. Entonces, cuando nosotros vemos que hay algunas oportunidades, no solamente en términos de exportar y abrir más mercados, sino que también tenemos que buscar para efectos de Sudamérica. Por ejemplo, ya se está hablando del establecimiento de un acuerdo de libre comercio entre Mercosur y Nicaragua. El embajador Jorge Luis Jure, que prontamente nos deja, que ha sido el embajador en Nicaragua de Uruguay por varios años. Entonces, con él hemos estado platicando que es bien importante que se establezcan estos acuerdos de libre comercio con todos estos países del cono sur, porque es un mercado importante en donde las exportaciones que nosotros tenemos son muy pocas. Para Noticias 12, Castalia Zapata.